¿Cómo están? Muy buenas tardes, es la una de la tarde con siete minutos, un gusto saludarlos en este lunes 26 de marzo, esperando se encuentren bien, esperando que disfruten de la ciudad. La ciudad, poco a poco va a ir tomando una tranquilidad que es tradicional por estos días, única en el año, a pesar de algunos trabajos que se están realizando en distintos puntos de la ciudad, pero la verdad es que estos días son maravillosos en Guadalajara. Si es el caso de que ustedes se van a quedar, pues ya vamos a ser muchos, ¿verdad? Los que vamos a trabajar estos días y si saldrán de vacaciones, pues simplemente decirles que lo hagan con todas las precauciones del mundo, los esperamos de regreso y los esperamos con bien, que es lo más importante, a pesar de todos estos operativos y de las recomendaciones que se hacen, pues no dejan de existir siempre las cifras de los periodos vacacionales, tanto de accidentes, decesos, y este fin de semana fue un ejemplo de eso, no nada más en carreteras del estado, sino también en la ciudad y algunos de los accidentes que se registraron fue debido al exceso de velocidad y la combinación que se hace con el alcohol. Así que, bueno, pues después de estas recomendaciones y después de decirles muy buenas tardes, pues les comentamos que aquí estamos en el 91.5 de FM, tendremos regalos, claro, que tienen que ver con la música, y por eso los invitamos a que se queden con nosotros, a que se pongan en contacto, también ya sea con el reporte vial, con la zona de denuncia, no descansamos, por supuesto, y la vía de comunicación es la línea WhatsApp 33 18 80 76 41, y también a través de las líneas telefónicas 31 22 42 00 terminación 66, a través de las cuentas en la red social de Twitter, arroba Zona 3 Noticias y la cuenta personal, arroba Gabriela Informa. Nuestro jefe de noticias, Ricardo Franco, nos presenta el resumen informativo. Zona 3, el resumen. ¿Qué tal Gaby? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio de Zona 3, aquí la información más importante de este lunes 26 de marzo. La Fiscalía General del Estado localizó en la barranca de Huentitán este domingo el cuerpo sin vida de César Arellano, estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara, que se reportó como desaparecido, información que corroboró el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval. La Fiscalía General de Jalisco confirmó la detención de una persona por su posible relación con la desaparición de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García, estudiantes de cine de la Universidad de Artes Audiovisuales. Este fin de semana se llevó a cabo una marcha para exigir a las autoridades de Jalisco la localización de los tres estudiantes desaparecidos desde el pasado lunes, la cual se replicó en varias ciudades del país. Este lunes, la Contraloría del Estado de Jalisco, en conjunto con la Secretaría de Salud, darán a conocer los resultados de la auditoría realizada a la dependencia por las irregularidades encontradas en varias áreas. Los primeros avances del inventario que realiza autoridades sobre el arbolado de la zona metropolitana de Guadalajara revelan que el 60% de los árboles presentan algún problema en su manejo, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Un total de siete regidores solicitaron licencia a su cargo para buscar una cargo de elección popular en el próximo proceso electoral en el municipio de Guadalajara. En información nacional, la Unidad de Atención Inmediata de la Delegación de la Procuraduría General de la República confirmó que dos niñas y una mujer perdieron la vida en el Fuego Cruzado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante el enfrentamiento entre personal de la Secretaría de Marina y miembros de un grupo delictivo. El gobierno de México condenó el ataque con gas nervioso en contra de Sergey y Julia Skirpal en Reino Unido el pasado 4 de marzo. También destacó que dará seguimiento a las investigaciones y en caso de comprobarse la intervención de algún estado en un territorio de otro. Se reservará el derecho de ejercer las acciones diplomáticas que consideren necesarias. En información internacional, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos confirmó hoy que investiga a la firma tecnológica Facebook, tras la filtración de datos de unos 50 millones de usuarios a la consultora política Cambridge Analytica. 14 países de la Unión Europea, además de Estados Unidos, Canadá y Ucrania, anunciaron este lunes la expulsión de cerca de 90 diplomáticos por el caso del exagente, envenenado en Inglaterra. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso consideró que esto es un gesto de provocación. Hasta aquí Gaby, la información de este lunes. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este lunes en 0.34% a la alza con 46.675 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 17,80 y a la venta en 16, no, que 16, 18 con 60. El euro se cotiza a la compra en 22,46 y a la venta en 23,10. Zona Deportiva Gabriel Sagún con un avance de la información. Gabo, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Esto es lo más relevante del Deportes al Momento. La FIFA publica las presentaciones de Estados Unidos y Marruecos que contienden por la candidatura del Mundial de Fútbol del 2026. Checo Pérez quedó fuera de los puntos en el primer gran premio de Fórmula 1 al terminar en el lugar 11. Sebastián Betel fue el ganador de la carrera. Juan Carlos Osorio se queja de que los croatas no utilizarán a su mejor cuadro para enfrentar a México en el último partido de preparación de la selección previo a la lista definitiva para Rusia 2018. Esto es lo más relevante en Deportes, Gaby. Buenas tardes. Gracias, Gabo. Más adelante te escuchamos y vamos hasta la redacción de Zona 3. Ahí se encuentra mi compañera Laura Martínez Gamiño con la información de cálida del aire, las condiciones climáticas, por cierto, muy cálidas. Laura, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Gaby. Los saludo con mucho gusto a ti y a todos los que sintonizan esta segunda emisión de Zona 3 Noticias. Después, para este lunes la temperatura por la tarde será de 32 a 35 grados promedio aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, con poca presencia de nubosidad, principalmente soleado y radiación ultravioleta fuerte. En el resto del país se estima un sistema de baja presión que afectará principalmente en el noroeste de México y un frente frío en la zona norte. Además, se prevén lluvias dispersas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Chiapas. Las temperaturas más altas se registrarán en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, donde alcanzarán hasta los 45 grados. Y bueno, por otra parte, Gaby, el sistema de monitoreo atmosférico del estado nos reporta una calidad de aire regular en la ciudad. Las estaciones más afectadas son 3, Santa Fe con 101 Imecas, le sigue Las Pintas con 96 y después Miravalle con 66 puntos Imeca. Esta es la información desde la redacción con las condiciones climáticas de este día, Gaby. Regresamos contigo. Buenas tardes. Gracias, Laura. Buenas tardes. Vamos ahora a lo siguiente.